Los Stovs en Cuba, impusiamente. Pero los viste durar un poco, la japonesa, que los suyo pelearse, los vuelven todos hace 700.000 años que tocan juntos, son la banda más grande, y hoy tocan por primera vez en Cuba, muy bien, lo decían, muy afilado con la información, realmente, es hoy, y nosotros tenemos, por supuesto, Villarro está siempre a la vanguardia de la información, y tenemos, a la vanguardia, y tenemos, yo sé que se van a impresionar, una comunicación vía Coaxil, estamos en exclusiva con La Habana, y está Mick Jagger, No, no puede ser. Ah, hi, Mick. Usted puede hablar en castellano, yo voy a... Hola, Mick, sí, acá estamos, no está todo dicho, Mick, ¿cómo nos recibió el pueblo cubano? Hola, Argentina, los estaleamos muchas, queremos volver a escuchar, ¿candombe? No, no, no me dicen... Ay, de verga, me pasa una pregunta, ¿cómo era la pregunta, Luis? No, ¿cómo lo recibió el pueblo cubano? Sí, sí. Eh, hi, Mick, how do you receive the running sound of the fucking Dominic? Charlie salió a caminar por el malecón, fumó una uro cubana, y tomó un mojito con... Jury. Ah. Jury. Escuche, la verdad que... Diga por favor, el nombre y el medio, digan por favor. Sí, estoy muy conmovido, Guillermo Poggi, FM100, del programa No Está Todo Dicho. Quería preguntarle, la verdad es que, bueno, a base de los excesos, cómo a su edad, cómo hace para seguir vigente, salir de gira... Eh, eh, Poshi, eh, how do you... Mi nombre, mi nombre. From Kjong, Kjong Sail. Kjong Sail, a Kjong Sail. Mendole el mismo. Eh, host, em, Vick, host, ¿qué te pedo de duro de Ulrich? Estoy bitchin' and prekink' cocaín. Cuando yo ese chico, mi abuela Yolanda me decía... Miguelito, si quieres vivir de la música, nunca dejes de salir de gira. o vas a terminar como Erika García tirando la video y el video de Doman tiene chimichurri es feo perdón acá Marcela Tauro para el programa no está todo dicho de la FM me tiran todos el mismo programa incluso bueno intrusos ¿Hubo algo en Cuba? ¿Algún encuentro con chicas? ¿En qué municipio de Doman tú y yo has an encounter with a prostitute? A Cuba me traje a mi novia argentina la amiga de Juanita Viale y hablando del aroma ¿sabes cómo le dicen a Juanita Viale? No, ¿cómo le dicen? Elefante hambriento ¿Por qué? Porque solo se calma cuando le ponen el maní en la tru... No, 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 no de 2006 no, 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 no Gracias.